La diputada Brenda Fraga reconoció que la alerta de violencia de género carece de presupuesto necesario para su operación, lo que habla de que únicamente son bonitos los discursos que se realizan y de ahí no pasan. Han hecho muchas actividades, pero sin un sistema, sin un programa, salen a vapor, no hay una estructura, no hay quien le dé seguimiento y el problema es que seguimos con los datos de mujeres desaparecidas, de mujeres asesinadas, de mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Una de las situaciones que nos parece grave es que haya hasta la fecha 37 mujeres asesinadas con lujo de violencia y con unas situaciones ya muy marcadas en relación a la violencia de género. Creo que está todo el sector abandonado, no hablemos si de masculino o de femenino, el asunto de la igualdad de género y el asunto de los posicionamientos que han hecho diferentes grupos de mujeres y hombres feministas. Es eso el asunto de la igualdad y es ver de fondo el problema que tenemos. El asunto de la violencia de género es un asunto también que parte de la pobreza, de la desigualdad y de la desorganización social que tenemos. Entrevistada en sesión del Pleno, la legisladora acusó a los tres niveles de gobierno de no haber aportado ni un solo peso para la atención de este sector. Yo creo que cuando hay cero pesos todo lo que venga es lo ideal, no podríamos incluso sostener una cantidad porque las condiciones de cada municipio son distintas. En la ley general de una vida libre de violencia especifica con mucha claridad que debe de haber recurso federal, estatal y municipal, recurso que de ninguna parte se ha instalado. Nosotros tenemos una respuesta que nos dieron del exhorto que presentamos en diciembre y en la cual nos dicen que bueno, si quieres recurso para la alerta, hagas un programa, hagas un proyecto y lo metas a la CONAVIN y así te dan recurso bueno y si no pues también le puedes seguir. Con imágenes de Ulises Hurtado, Marilín Mesa, Grupo Mármoro Informa.